Música ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Canal Ciudadanos a través, por supuesto, de las pantallas de Canal 30. Este espacio pensado para conversar de cosas que nos preocupan a ustedes, a nosotros, a todos, y que nos pueden ocurrir también a todos, como es, por ejemplo, envejecer. Pero envejecer de buena manera, de una forma en que no seamos una carga para los demás y nos sintamos absolutamente plenos. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, hay diferentes formas. Tal vez sea hasta un poco de suerte lo que nos toque en la forma en que, si tenemos nuevamente suerte, llegamos a viejos. Algo que nos asusta, pero tal vez podamos todos, de alguna manera, vivir. Pero, ¿cómo será ser viejo? A lo mejor estar enfermo y vivir en una fundación. La cosa ahí se nos complica. Pero, de todas maneras, puede ser bastante agradable si hay gente que en esta fundación está dispuesta, no solo por el trabajo, por la remuneración que reciben, en ayudar y hacer que las personas tengan el mejor de los pasares posibles. Quien consigue esto, de alguna manera, y se esfuerza mucho en ello, es la fundación Las Rosas, con que ya conversamos hace algunos capítulos, respecto a lo que era el trabajo que ellos realizaban. Y ahí se estableció un compromiso, que nos iban a venir a contar cuáles eran las formas de lidiar, en algunos casos, y de tratar a las personas que ya viven la tercera o cuarta edad. Y por eso invitamos a continuación, después de una pausa, a que nos acompañen en este set a dos representantes de esta fundación, a Claudio Sánchez, que es la directora técnica de la Fundación Las Rosas Talca, y también a Guido Torres, jefe regional de la Fundación Las Rosas, para conversar de esto y otras materias respecto a la sanidad. Algo que a lo mejor todos, si tenemos suerte, en algún momento, en algún momento, digo, vamos a vivir. Breve pausa, volvemos enseguida a Canal Ciudadano. Y ya estamos nuevamente con ustedes para compartir un nuevo capítulo de Canal Ciudadano. Pero antes de comenzar y de invitar a que ingresen a nuestros siguientes invitados, yo quiero recordarles que IPTV Multiplay es la aplicación de TV Cable, en un comillas, que revolucionará y está revolucionando la forma de ver televisión. ¿Cómo? Bien sencillo, porque ahora la televisión va con usted en su celular. O también convierte su antiguo televisor de LED, pero que no es inteligente, prácticamente, en un computador. ¿Cómo es esto? Bueno, eso lo realiza Multiplay. Mayores informaciones, por supuesto, los puede conseguir llamando o visitando cualquiera de las oficinas de TV Cable, long comilla o multicom, para conocer las ventajas y bondades de esta aplicación que se llama IPTV, la televisión del futuro al alcance hoy. Y lo que nos convoca en esta oportunidad es hablar justamente de la vejez y cómo enfrentarla, pero también de qué manera la Fundación Las Rosas ayuda especialmente a personas que de alguna u otra manera han quedado solas en la vida a enfrentar esta etapa que es la última de cualquier ser humano, el envejecimiento, la tercera o cuarta edad. Y para eso vamos a invitar a la quinesióloga Claudia Sánchez, que es la directora técnica de Fundación Las Rosas Tarka, y a Guido Torres, jefe regional de la Fundación Las Rosas. Hola, gente. ¿Cómo estás? Claro, ¿qué tal? Un gusto. Guido, un gusto verte nuevamente. Asiento, amigos. Bueno, ya la presentación estaba hecha respecto a lo que es esta fundación. Ya lo hemos conversado en otras oportunidades, pero también quedó como pendiente algo, Guido, que era hablar de cómo vivir la vejez o cómo ayudar a vivir la vejez. Y aquí viene bien acompañado amigo mío. Sí, bueno, Yanko, la verdad la cosa es que en primer lugar tengo que dar las gracias por esta nueva invitación que ustedes nos extienden para hablar, ¿no es cierto?, de la tercera edad. La semana pasada ya hablamos de cómo Fundación Las Rosas, dentro de estos 50 años, ha trabajado fuertemente en dar una vejez digna a muchos y a miles de chilenos y chilenas. Hoy en día nos convoca a conversar un poquito más de lo que es el día a día y de la importancia y de cuán preparados estamos como sociedad, como familia, ¿no es cierto?, para entregarles cuidados adecuados a los adultos mayores. Por eso que hoy día nos acompaña Claudia Sánchez, que es la directora técnica del hogar de Talca, de Fundación Las Rosas, y que ha aceptado, ¿no es cierto?, alegremente esta invitación para que nos hable un poquito más técnicamente de qué es lo que significa el cuidado del adulto mayor. Claudia, agradecido por tu presencia acá y un tema que no deja de ser complicado, como ya lo hemos conversado con Guido, porque ustedes de alguna manera también se hacen cargo de personas que son difíciles a medida que envejecemos, caramba, que nos ponemos mal genio, cascarrabias, enfermizo, y bueno, que nuestras facultades en algunos casos van disminuyendo notablemente, hasta llegar incluso a convertirnos en guagua, o sea, bien se dice que de repente se vuelve a ser niño, pero también eso se puede de alguna manera ir ralentizando, deteniendo incluso, haciendo que esas personas no se sientan como un estorbo, como dice la canción de Manolo Galván. Claro, bueno, nos agradezco la invitación. Bueno, Fundación Las Rosas, nosotros nos preocupamos de nuestros adultos mayores, de los adultos mayores que no tienen donde ir, donde las familias lamentablemente no pueden hacerse cargo de ellos. Nosotros nos preocupamos del momento que ingresan hasta cuando fallecen. Nosotros llamamos la antesala del cielo. Lamentablemente, la tendencia va a que nuestros adultos mayores se están enfermando antes de lo previsto, así como están repletos los consultorios con los enfermos crónicos. Nosotros, la mayoría de nuestros adultos mayores son enfermos crónicos. ¿Qué estamos hablando de enfermos crónicos? Enfermos de diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia, con el colesterol alto. Es una placa al final, ¿no? Exactamente. De los 102 adultos mayores que viven en el hogar, mira, alrededor del 70% son dependientes severos. Tengo un 25% de dependientes moderados y solamente un 6% aproximado de autovalentes. Oye, pero personas con el colesterol alto, por ejemplo, se vuelven más difíciles de tratar, más agresivos, más porfeados, más mañosos, se sienten mal. Claro, es que un enfermo crónico, si no es bien tratado, si no se empieza a cuidar en sus años anteriores de llegar a la tercera edad, lo más probable es que haga un accidente vascular. Y los adultos mayores que llegan a la Fundación La Rosa, por lo general, vienen secuelados de accidente vascular. Entonces, vienen con alguna, ya vienen en estado postrado, vienen enfermos, algunos con una diabetes que no la supieron controlar, amputados, enfermos que uno dice, en la casa no se pueden hacer cargo, porque si pudieran, podrían estar trabajando. Entonces, los adultos mayores que llegan a la Fundación vienen bastante, con bastantes complicaciones. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener el mayor cuidado posible. Por eso trabajamos como un equipo multidisciplinario de profesionales. Antiguamente, Fundación La Rosa se regía como una casa de adulto mayor, pero ahora prácticamente ya parece una clínica. Trabaja médico, nutricionista, fonaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, kinesiólogo. Es un equipo profesional, TENS, y en el hogar de Talca trabajamos 70 personas encargadas del cuidado directo del adulto mayor. Y es un equipo harto grande que trabaja solamente en Talca, pero si bien tú estás más en la parte financiera, más duro, ¿cómo se hace para que los viejos no se sientan que los fueron a votar al hogar? ¿Cómo ese equipo logra que no se sientan personas desechadas? Bueno, la verdad la cosa es que nosotros como oficina regional hacemos lo posible por estar siempre presente en los hogares. Partiendo desde la base que nosotros como oficina trabajamos y nuestra razón de existir son las necesidades de operación que tiene cada uno de los hogares. Entonces eso nos da la posibilidad de conocer constantemente el trabajo que se hace con los adultos, interactuar, relacionarnos con los profesionales. Y eso hace obviamente tener más herramientas para cumplir nuestra misión de buscar y conseguir recursos. Por lo tanto, nuestro cable a tierra, sin lugar a dudas, es el contacto directo con los abuelos en los hogares y también con todo el personal que trabaja en la Fundación y en los hogares. Estamos hablando de que en Fundación La Rosa en total a nivel nacional trabajan 1.560 personas aproximadamente, lo cual hace que tenga una estructura organizacional bastante complicada, bastante robusta. Y eso es un desafío grande para nosotros como oficina regional, ver la forma de tener los recursos para financiar esta tremenda obra. Es evidentemente un trabajo bien importante el que realizan, pero insisto, en lo complejo de la situación, Claudia, respecto a manejar la emocionalidad de las personas también frente... Es como difícil decirlo porque realmente puede ser una acusación demasiado liviana. Sí, estoy firmando al lado que va. Sí, es que tal vez he visto en más de alguna oportunidad la realidad de adultos mayores en hogares. Y en el fondo, discúlpame lo que voy a decir, pero de repente la familia como, me voy a deshacer del cacho, del viejo, la vieja, la tiro ya. Claro, Yanko, tú tomaste un tema bien fundamental. Mira, nosotros de los 102 adultos mayores que tenemos, la mitad son visitados por su familia. La mitad, pero me imagino que no llegaron solo allá. ¿Perdón? Me imagino que del total no llegaron todos solos allá. No llegaron todos solos. Hay adultos mayores que han llegado que en condición de abandono, hay otros que han llegado con la familia y otros que han llegado con su familia y después la familia no está. Multis por el foro. Exactamente. Entonces, bueno, ¿nosotros qué tratamos de trabajar con la psicóloga? Los vínculos. Muchas veces son familias que han sido destruidas por el paso del tiempo, entonces el adulto mayor envejece, no tiene redes y va a la fundación. Hacemos reencuentros familiares con personas que no se han visto en 50 años. La psicóloga trabaja esos vínculos para que sean más fuertes, porque después, claro, los nietos preguntan, ¿y mi abuelita por qué está acá? ¿Qué pasó? Entonces, nosotros siempre le explicamos a la familia cuando hacemos el ingreso. El 50% lo pone Fundación La Rosa. ¿Qué es el 50%? En el tema económico, profesionales, pero el otro 50% lo pone usted. Nosotros necesitamos muchas veces, cuando tenemos que derivar a un adulto mayor, que es todos los días, porque se descompensan, porque nosotros no tenemos toda la infraestructura, no tenemos médicos a las 24 horas, los profesionales van por horario delimitado durante el día, que la familia nos apoye. ¿Por qué? Porque si saco una de mis cuidadoras, me quedan 7 adultos mayores que atender, que hay que alimentar, que hay que mudar, que hay que bañar. Entonces, si yo saco a una persona a la asistencia, a que vaya al hospital, por ejemplo, a control de nefrología, a control de cardiología, o simplemente al COSAMA, a salud mental, pierdo mi auxiliar 5 horas. Entonces, la familia de repente no nos entiende eso. Ay, pero si yo lo dije en el hogar, yo pago. ¿Qué pago? Nosotros, ¿cómo funcionamos Fundación La Rosa? Solamente funcionamos con la pensión del adulto mayor. Ya, y estamos hablando de repente de pensiones de 90.000 pesos. Las pensiones básicas quedan en esta. 120.000 pesos. Claro. Y tú me dijiste que un mes de adulto mayor, de una persona, costaba 700.000. De un abuelo no valente, 750.000 pesos. O sea, hay una pequeña diferencia como que no me cuadra la matemática. Y yo soy marazo para los números. Pero esta cuestión no cuadra por ningún lado. Sí, bueno, lo conversábamos en el programa anterior, que es ahí donde entra nuestro trabajo. Entonces, tenemos que buscar y golpear muchas puertas. Colpear muchas puertas para conseguir ese diferencial. Nosotros podríamos fácilmente decir, ¿sabes qué? El abuelo va a vivir con la pensión que recibe. Pero la calidad de vida no se lleva. Yo quiero hacer hincapié en algo, y por eso es importante que esté Claudia acá, y yo veo reflejado a las miles de personas que trabajan en la fundación y a las cientos de cuidadoras que están día y noche al cuidado de los adultos mayores. Si bien es cierto, nosotros cumplimos un rol fundamental en conseguir recursos para nuestros abuelos, pero el trabajo más importante es el que realizan las cuidadoras, y la auxiliar es encabezada y dirigida obviamente por las directoras técnicas como Claudia. Ahí está el real trabajo importante de Fundación Las Rosas. No cualquier persona está capacitada y tiene la vocación de cuidado, de ayuda para los adultos mayores. Nosotros no estamos preparados ni como familia lo conversamos, pero ellas sí se preparan para darle un buen cuidado a cada uno de nuestros abuelos. Por lo tanto, el real trabajo de valor, yo lo digo públicamente, está en lo que hace día a día el personal que está a cargo de la directora. Y fíjate que es un dato importante, hay un video que dentro de las campañas de los 50 años de Fundación Las Rosas, que difundimos el año pasado, que era muy significativo, donde salía una mujer con abrigo, con bufanda, viendo a un abuelo y le llevaba un regalo al abuelo. Y le decía, papito, espero que esté bien, tal persona le mandan saludos, la próxima semana lo vengo a ver. Sale esta mujer y se va a unos loques, se saca el abrigo y era una cuidadora. Ese video refleja y simboliza todo lo que hacen las cuidadoras al interior de los hogares. Si es necesario disfrazarse de hija, de nieta, qué sé yo, de lo que sea, para que el abuelo se sienta acompañado, lo van a hacer y lo hacen día a día. Conversábamos tras las cámaras con Claudia también. En muchos hogares cuando fallece un abuelo, el abuelo es velado en nuestro hogar y al abuelo lo sacan las propias cuidadoras, lo sacan del hogar y los acompañan hasta en el cementerio. Es así importante y de fuerte lo que ellas hacen. Fíjate, Claudia, a quien no tengo el gusto de conocer sino hace algunos minutos cuando llegó acá hasta este espacio, pero te estaba, mientras hablaba Guido, te estaba mirando atentamente, a lo mejor te molestó que te mirara así tan fijamente. Pero cuando Guido hablaba, estaba observando tu mirada. La verdad es que no tengo como, te noté un tanto opaca, triste, cuando se hacía el relato, Guido, de algunas situaciones. Pareciera que te ha tocado, y tal vez... Claro, uno revive cosas. Como que de repente, la percibí como que hace poco rato se te fue un viejo y estás con esa pena en este momento. No sé si estaré especulando mucho o no. No te equivoques. Mira, antes de venir para acá, uno de los adultos mayores me dijo, de verdad, me dijo, porque ellos te ubican, y eso a mí me da risa, personas con Alzheimer, que de repente saben, señora Claudia, imagínate, señora Claudia, que de repente tú le preguntas el nombre de tu hijo, de su hijo, y no se recuerda, pero saben que hay una persona en dirección que se llama señora Claudia. Entonces, me decía, oiga, dígale a mi hijo que yo estoy bien acá, a mí me preocupa mi cabro. Entonces, un adulto mayor que está, yo sé que está abandonado, tiene dos hijos, no lo van a ver, pero dígale a mi hijo que yo estoy bien, pero quiero saber de mi cabro. Entonces uno dice, chuta, llamar al hijo, y decirle, sabe que su papá está preocupado por usted, que una persona joven que lo puede ir a visitar, entonces él llamó a que uno le hace, van a ver a los adultos mayores, también las chiquillas, las niñas que trabajan con nosotros. Tengo auxiliares de trato directo, son las auxiliares de noche, las auxiliares de día, auxiliares de cocina, lavandería, que realmente hacen el trabajo que es duro allá, hacen el trabajo duro, tienen que bañar al residente, alimentarlo, muchas veces los adultos mayores se descompensan, el medicamento de repente no le hace efecto, tienen que aumentar la dosis, para eso se tiene que ir a sacar una interconsulta, ustedes saben que una interconsulta es con mucho tiempo de anticipación, entonces de repente les pegan, entonces la chiquilla ya se la aguanta, entonces hay cariño, hay muchos cariños en ellas con los adultos. En definitiva, hay que tener el cuero duro para hacer el chapeño. Sí, las niñas sí, las chicas yo les digo, sí, usted hace el trabajo más duro, hay que tener vocación, no cualquiera puede trabajar. O sea, ustedes se encariñan con alguien que probablemente se despide en un par de días más. Sí, en un par de días, y hay rotación, hay rotación de adultos mayores, entonces de repente viene gente a cupo, le digo, no tengo cupo, lamentablemente, y se lo digo, fallece uno, ingresa otro, y así nos vamos entonces, y las chicas se encariñan, y los mismos adultos mayores cuando dicen, uy, falleció tanto, lo van a ver al velatorio, y quién viene después, entonces uno como que, ay, pero no, tranquilo, si estaba enfermito, pero quién viene después, y ellos también, bastante, claro, porque son sus compañeros de pieza, son sus, nosotros llevamos cinco años aquí en Talca, hay adultos mayores que han empezado con nosotros, y todavía están, entonces, uno, aunque no trata de no tener, pero, tanto afecto, pero ya, uno pasa prácticamente, todo el día, más que con su familia, con nuestro adulto mayor, entonces, en nuestra casa, es un hogar, donde tratar, y con las funcionarias, con todos, con todo el equipo de profesionales, entonces, es un trabajo lindo, yo invito a la comunidad, a que vaya a conocer a Fundación Las Rosas, muchas personas nos confunden con la, con el Parque Las Rosas, y estamos a una cuadra más encima, entonces, como que, nos reíamos de eso, claro, entonces, vayan a los colegios, cuando he tenido la oportunidad de que vayan, invitan a sus compañeros de curso, invitan a las universidades, a instituciones, no solamente para Navidad, para las fiestas, sino también un fin de semana, vayan a ver adultos mayores, hay muchos abuelitos, como hoy seguido, que de repente, uy, vengo a verlo, soy su hijado, uy, mi hijado, ellos también, no recuerdan, pero sí agradecen la visita, agradecen, y no solo, no tienen para qué, llevarle grandes cosas, sino, con un litro de champú, con una peineta, con una prestobarba, eso para nosotros es mucho, detergente, los dulces, mejor que no, porque no todos pueden, no todos pueden, pero hay gente que puede, y también lo repartimos, también, si de repente, miren, están diabéticos, pero a veces nosotros, ya, perfecto, también, sí, les cuidamos, la nutricionista, y no dice, ya, si hoy día comieron baños, claro, pero para Navidad, todos comen su paleta, torta, la próxima semana los dejo invitados, para quien quiera participar, ir a conocernos, el 25 y el 26 de abril, cumplimos 5 años aquí en Talca, así que los invito, para visitar, y conozcan nuestra realidad, también hay un video muy bonito, el que hicimos con, que un día en la Fundación La Rosa, la Fundación funciona las 24 horas del día, siempre hay gente, hay lavandería, hay cocina, y lo otro que quería decir también, que se me fue, no tratamos solamente un adulto mayor, ah, el adulto mayor que come entero, hay papilla, hay consistencia, por eso está el fono audiólogo, consistencia budín, consistencia miel, entonces, cada adulto mayor, es tratado, según sus características, y sus necesidades individuales, de salud. Es importante, ¿sabes que estaba pensando, Ido, tú que estás a cargo, de la negocia, de repente, y ya que Claudia, volvió a mencionar, la confusión, es que caemos habitualmente, con el cementerio, Parque La Rosa, de repente, le podríamos pedir a los amigos, de sentir el Parque La Rosa, chiquillos, a lo mejor, un aporte, para el lugar, cuando nació La Rosa, porque, sería, bienvenido, ya aprovechando la cercanía, la similitud, de nombres, aprovechando que le estamos haciendo un poco de más, de cierta manera, de cierta manera, o sea, claro, ellos se dedican a la etapa final, algo natural, que alguien tiene que hacer también, pero ustedes están, antes que ocurra eso, también, ya que se da esa coincidencia, ahora sabemos, vamos a ir, vamos a ir, sí, por supuesto, de hecho, dentro de nuestro plan estratégico y comercial, está, está el tema de la vinculación, como hoy en día, nos tenemos que preparar, y tenemos que estar a la altura, de la vinculación, con el medio, no tan solo con las instituciones públicas, sino que también con las empresas, y con las personas, nosotros, si bien es cierto, la calidad y el estándar de vida de los abuelos, en los hogares, eso ya está, más que definido, y los estándares son muy, muy altos, nosotros tenemos que prepararnos, en la otra arista, ¿no es cierto?, de estar a la altura de una organización, de una institución, que ya lleva 50 años, y que tenemos que seguir financiando la obra, eso involucra, como te decía, estar con planes, con planes bien definidos, de vincularnos, y conseguir parotinamente, por lo tanto, la idea que tú nos das, obviamente, que la podemos recibir, de muy buena forma, y agradecemos, el espacio que ustedes nos dan, para difundir esto mismo, y hacer el llamado, al resto de las empresas, que también nos puedan ayudar. Sí, pues tenemos que prepararnos para morir, que es algo que no podemos evitar, dignamente, pero, justamente, ahí va el tema, morir con dignidad, yo creo que a nadie le gusta la idea de morirse, pero por lo menos que sea, con estilo, con estilo, y otra cosa que quería aportar, bueno, el hogar también se preocupa, de una parte, ya, del encuentro con el Señor, del encuentro, para los que somos católicos, hay una comunidad, de hermanas, la directora, es religiosa, es una hermana, de semiclaustro, y ya se preocupan, de la parte espiritual, entonces, también, es importante, o sea, Fundación también, o sea, somos una institución católica, nos preocupamos de la salud, nos preocupamos del bienestar emocional, pero también, del bienestar espiritual, de la familia y de los adultos mayores. Integra. Claudia Sánchez, quinesióloga, directora técnica de Fundación Las Rosas, te agradezco la gentileza, de habernos venido, a ir a usted, un poquito más, del tremendo trabajo, que están realizando ustedes, lo mismo, Aguido Torres, con que ya teníamos el gusto, y, bueno, tal vez más adelante, podamos nuevamente seguir hablando, y, una cosa que me gustaría, dejarlo planteados, que nos fueran dando, así como algunos, en otra oportunidad, algunos, podríamos denominar los tips, o consejos, como para ir envejeciendo, dignamente, sobre todo, desde tu área profesional, como quien es lo que, para no meter la pata ahora, y quejarnos después, les agradezco mucho la gentileza, y nosotros, vamos a hacer, una breve pausa, retornamos de inmediato, a Canal Comunitario, Canal Ciudadano,